Todas las mujeres son hermosas, pero las más que me gustan son latinas. Ella no es lesbiana, pero a veces escondida a su amiga, su amiga, su amiga. Al ritmo de la música, ella mueve las caderas, se me pone hiperativa. Hace la cosa y no la pilla, ya, 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 ya. De todo tu vida, ¿y de qué forma? ¿Y de cómo yo escojo? Todas esas, todas esas, tú las volverías a hacer. Ella es mi alma gemela, los dos somos adictos. A mí me gustan las mujeres when they shake that, ya, ya. A mí me gustan when they want to go and get it, ya, ya. A mí me gustan, a mí me gustan, a mí me gustan. Tra. Yeah, 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 ya, ya. Tra. Yeah, yeah, ya, ya, ya. Tra. I don't know what you used to, but I know that you have never tried something like this. I don't know what you used to, but it doesn't matter, because I know you got like this. Eso que tienes ahí, lay it down on my body. Lo que tú quieres de mí, do whatever you got. A mí me gustan las mujeres when they shake that, ya, ya, ya. A mí me gustan when they want to go and get it, ya, ya, ya. A mí me gustan, a mí me gustan, a mí me gustan. A mí me gustan, a mí me gustan. O, 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 o. Tra. Yeah, 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 yeah. Tra. Yeah, 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 yeah. A mí me gustan, a mí me gustan, a mí 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 gustan Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ,